La resina y los moldes de silicona son un mundo más o menos complicado para mí Es una habilidad que requiere de práctica y sobre todo paciencia Soy Ignacia Time o Latime y hoy les traigo un tutorial de moldes de silicona de caucho En mi Instagram hice una encuesta sobre cuál tutorial subir hoy y gano el de moldes de silicona de caucho Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que puedan participar de este tipo de encuestas y también estén atentos al contenido que voy a ir subiendo Tengo un tutorial sobre resinas en donde me explayo mucho más sobre las resinas, sus usos y tipos así que los invito a que vean ese video primero para que después vengan a ver este En ese video les explico que pueden usar diferentes moldes para usar resinas y en este les voy a explicar cómo hacer sus propios moldes de silicona de caucho Este tutorial va a ser un poco diferente ya que les voy a mostrar las veces que fallé haciendo un molde de silicona de caucho para que ustedes no cometan los mismos errores que yo Primero que todo les tengo que contar que en el mercado existen diferentes formatos y diferentes fórmulas de silicona de caucho pero estos sirven para hacer moldes para yeso, para vela, para jabones o para resina Existen diferentes formas para hacer estos moldes Estos pueden ser a dos caras o también pueden ser con un molde madre o con una especie de caparazón encima o puede ser el que les voy a mostrar hoy día que es el molde de una parte o de bloque En este video voy a usar dos formatos Uno que viene con el catalizador pequeño que se mezcla dependiendo de la cantidad de silicona que usemos y otro bicomponente que se mezclan en dos partes iguales Como siempre en la descripción del video voy a dejar los materiales utilizados Primero que todo necesitamos los originales Esto me los hizo Feña en impresión 3D Me hizo el cuerno para Soraka y sus gemas tipo huevo que tiene en los brazaletes No es necesario que los originales sean en impresión 3D Pueden hacerlos en plasticina para manualidades o de escultor Yo he hecho originales hasta de goma eva ya que la silicona de caucho no se pega a la goma eva Una cosa clave que tengo que destacar es que los moldes de silicona copian el brillo del original Por ende si el original es opaco la copia de resina que hagan quedará opaca Primero haré el molde para las gemas pequeñas Los materiales que utilizaremos son la silicona de caucho con el catalizador Vasitos plásticos para hacer la mezcla y para hacer el contenedor Una base para el contenedor que en este caso usaré cartón piedra y una pesa digital de cocina El contenedor puede ser de distintos materiales, cartón, madera o goma eva Cortaré el vaso a esta altura teniendo en cuenta que debe ser más alto que las gemas Después pegaré las gemas con silicona caliente a la base Como pueden ver ya había marcado donde pegarlas Luego pegaré el vaso encima con silicona caliente Trato de cubrir bien con silicona para evitar que la silicona se filtre del contenedor Este paso es opcional pero por miedo a que se filtre le puse masking tape para reforzar el contenedor Entonces ahora haré la mezcla de silicona para echarla al contenedor Esta silicona viene con un catalizador de 30 gramos Y dependiendo de la temperatura se echan los gramos de catalizador por cada 100 gramos de silicona Ese día habían 12 grados entonces asumí que debía echar 3,5 gramos por cada 100 gramos de silicona Entonces lo que hice fue vertir la silicona en un vaso plástico Les recomiendo que usen guantes en todo momento ya que la silicona es bastante pegajosa Este paso lo hice absolutamente al ojo No sabía bien cuánta cantidad necesitaba para vertir en el contenedor de las gemas Pero añadí un poco más de 200 gramos de silicona También les recomiendo envolver la pesa en la lusa para no ensuciarla Después pesé el catalizador Si tenía 206 gramos de silicona el catalizador debía ser de 7,21 gramos Lo dejé en 7 gramos ya que esta pesa no tiene los decimales Este cálculo lo hice con la regla de 3 Lo fui echando de a poco la silicona y con un palito de helado lo fui mezclando Esta es una de las partes claves de todo el proceso de las siliconas Mezclar bien Cuando crean que ya hayan mezclado bien lo tienen que seguir mezclando Y tratar de mezclar bien el fondo del vaso Una vez mezclado lo echamos al contenedor Lo ideal es que eche la silicona en un solo punto para que esta no vaya a formar burbujas Pero como pueden ver acá me importó nada esa recomendación y lo eché así nomás Esta silicona recomienda 24 horas para que se seque Como pueden ver acá ya tengo mis guantes Pasadas las 24 horas quitamos el contenedor muy cuidadosamente para no rasgar la silicona Con una tijera pequeña recortamos los excedentes del molde Ya con esto terminado estaríamos listos para hacer las réplicas en resina Para esto usé resina en proporción 1x1 y lo mezclé con acrílico blanco y un poco de escarcha tornasol No hablaré mucho de este proceso porque en el video de resinas hay un tutorial dedicado para este paso Después de una noche al día siguiente estando secas las desmoldo Como pueden ver las gemas quedaron opacas debido a lo que ya les mencioné sobre los originales opacos Pero podemos corregir el brillo con resina OV como ya he mencionado en el video sobre resinas Ahora haré el molde para el cuerno Tenía dos opciones para hacerlo, a dos caras o en forma de bloque Como hacer un molde a dos caras requiere de más tiempo decidí arriesgarme y hacerlo en forma de bloque Primero comencé a hacer el contenedor, esta vez lo hice de goma eva No quería desperdiciar tanta silicona al hacerlo ya que no me quedaba tanta y necesitaba cubrir todo el cuerno Así que hice un contenedor en forma de diamante con la goma eva Comencé a pegar las paredes en la base de cartón piedra y unir las aristas con silicona caliente Antes de terminar de pegar el contenedor pegué el cuerno al medio Después de que estuviera todo pegado reforcé con el masking tape Y ahora haré la mezcla de la silicona Eché todo lo que me quedaba de silicona en una botella plástica recortada Y eché todo lo que quedaba del catalizador para mezclarla Teniendo la mezcla lista la vertí en el contenedor del cuerno Y me di cuenta que no cubría el cuerno en su totalidad Les prometo que yo ya había tenido pesadillas con este resultado Porque realmente no sabía cuánta silicona necesitaba para el contenedor Así que si ustedes tienen alguna especie de tip que me puedan indicar cómo calcular la cantidad de silicona que uno va a usar Sería pero muy maravilloso Pasadas las 24 horas rescaté la original y me di cuenta de que la silicona no se curó por completo Esto fue porque por la temperatura usé más catalizador en el primer molde Y el catalizador restante no alcanzaba a completar la silicona total que quedaba Ahí fue donde me equivoqué al hacer el molde Por más que la temperatura haya sido menor a 20 grados La temperatura ambiente es diferente Así que traten de guiarse por su temperatura ambiente Y si es bajo 20 grados comprar más catalizador Ahora decidí hacer otro tipo de contenedor Uno más eficiente para ahorrar silicona y para que no me pase esto de nuevo Así que hice el contenedor de forma curva siguiendo la forma del cuerno Ahora lo mismo, lo pegamos esta vez a una base de goma eva y pegamos las aristas Nuevamente refuerzo con masking tape Para la silicona, esta vez Sergio me auspició con una de la tienda ADFIT Es muy parecida a la de Plasticenter pero sin el tema de las temperaturas Simplemente por cada 100 gramos se le echan 3 gramos de catalizador Mezclé todo en el mismo pote que venía la silicona con el catalizador No pese nada porque quise usar el total de la silicona Y acá es donde me equivoqué No se nota bien pero mezclé más la parte de arriba del pote que la parte de abajo Y lo ideal es que se mezcle todo de la mejor forma posible Eché la silicona y logró cubrirse el cuerno por completo Después de 24 horas esta no se secó en la parte de arriba Que es donde está la silicona que no logré mezclar bien Así que nuevamente un molde que no resultó Desarmé el contenedor y rescaté el original Ya a estas alturas me sentía con mucha mala suerte Así que quería probar otra silicona Buscando en Mercado Libre encontré una que es a dos partes iguales Y que según la descripción se seca en dos horas Y con eso recordé el work in progress del cosplay de Zaya de Kado En donde usaba una silicona que eran partes iguales también Gracias a sus historias llega el tutorial de moldes de silicona de Yuko Donde usaba esta silicona a dos partes iguales Ya con su tutorial me sentía mucho más segura Para hacer el tercer intento de mi molde para el cuerno En la descripción de este video les voy a dejar su tutorial Ya que les puede servir como a mí Para este tercer intento quise hacerlo en la cocina Para tener un cambio de aire después de fallar tanto Esta es la silicona de caucho bicomponente Compré dos sets para que no me faltara silicona Vertí ambas siliconas en un recipiente plástico Y después Sergio me ayudó a mezclarlo con el endurecedor Esta vez usamos estos palitos de madera Que resultaron ser súper útiles para mezclar No puedo enfatizar más en lo bien que tienen que mezclar la silicona Las veces anteriores que no resultó Aparte de que no me alcanzó Fue 100% que no mezclé bien Este contenedor es igual al anterior Así que por eso no lo quise grabar Vertí toda la silicona en el contenedor Después de dos horas ya estaba endurecido y seco Me gustó mucho esta silicona ya que se endurece rápido De todas formas espero el día siguiente para desarmar el contenedor Quité el contenedor y me di cuenta que esta silicona a diferencia de las otras es más dura Así que no iba a poder desmoldar sin hacer cortes He visto que cortan en zigzag este tipo de moldes Así que quise intentar lo mismo Marqué el zigzag con un lápiz y con un cuchillo de precisión Comenzé a cortar con mucho cuidado Lo ideal es que usen uno muy afilado para hacer cortes limpios No me quedaban hojas afiladas así que los cortes no me quedaron muy bien Teniendo los cortes listos podemos sacar el original y al fin hacer el cuerno de resina Primero para que el molde no se abra le puse elásticos para que quedara seguro Y así la resina no se filtre Nuevamente mezclé la resina en partes iguales y lo vertí en el molde Antes de vertirla por completo le puse Fairy Lights para que el cuerno brillara Y finalmente terminé de echar la resina Al día siguiente ya estaba listo para desmoldar Acá Sergio me ayudó para sacarlo del molde Así es como se ve el cuerno en resina y así se ve pintado y con una capa de laca brillante El cuerno fue pintado con acrílicos naranjo y amarillo con aerógrafo Y la base fue pintada con acrílico dorado Esto que ven de huérula es para poder sujetarlo a la frente con la peluca Sinceramente estoy muy contenta con el resultado del cuerno Después de haber sufrido tanto con que no resultara Espero les haya servido este tutorial sobre todo para que no cometan los mismos errores que cometí yo A futuro me gustaría hacer un tutorial sobre los moldes a dos caras O un molde tipo caparazón como el que hice para mi arco de ash hace ya mucho tiempo atrás Si tienen algún tip o algo que aportar respecto a los moldes de silicona Lo pueden dejar en los comentarios Ya que los comentarios que me parecen más útiles los dejo fijos para que podamos ayudar a la comunidad Si les gustó este video suscríbanse, aprieten la campanita, comenten, den like, compartan Ya saben que todas esas cosas ayudan al canal a crecer y así podemos llegar a más cosplayers Nos vemos en el próximo video ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.